Música 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 ¡No! ¡No, encanto, no! ¡No, encanto! ¡No, encanto! ¡No, encanto! ¡No, encanto! ¡Todavía puedes! ¡No, encanto! ¡No, encanto! Susana, llora, llora Susana! ¡Venga, salve, salve, salve! ¡Venga, 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 salve! ¡Venga, salve, salve! ¡Venga, salve! ¡Venga, salve! ¡Arriba, hay agua! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, hay agua! ¡Arriba, hay agua! ¡Arriba, hay agua! ¡Gracias! 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 ¡La Rabanne está esperando el hijo tuyo! ¡Paraquita! ¡Ya estaba! Ya estaba demasiado anciana... ...estaba... ¡Estaba por reomatismo! ¡Está tan espantaria! ¡Baraquita! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya estoy llorando. ¡Está dejando sola la rabona! Era más bien la rabona que a tu cara. No, la rabona es para un hijo tuyo. Allá, tu nombre era rabona. Rabona y meona. No, 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 no. No, 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 no ¡Racciona! ¡Está dejando a tu chico y chichos! ¡Ella, tierra, ella! ¡Ella, tierra! ¡Apo! ¡Mal padre, Racciona! ¡Para, apu! ¡Para, apu! ¡Apo! ¡Para, apu! ¡Chunca, churiquina, canja! ¡Apo! ¡Chau! ¡Vamos todos! ¡Vamos a hacer la bailada! ¡Vamos a hacer la bailada muerto! ¡Vamos, pichero! ¡Cállalo! 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 Un pasito timín. Un pasito timín. Un pasito timín. Un pasito timín. Un pasito timín.